Hoy Morelos quiere progresar con trabajo y con dedicación Esta tierra en alto levantar con orgullo y con el corazón Por tu gente, por tu bienestar, ver por un futuro de igualdad, de verdad Vamos con Amado, vamos por Morelos, va por nuestro estado, nuestro estado amado Hoy votemos con la razón y con el corazón, de Amorelos queremos salvarlo Vamos con Amado, vamos con Amado para mejorar Hoy votemos por la libertad, por la democracia y la verdad Por tener mejor seguridad y tener mayor tranquilidad Hoy votemos para estar mejor, por Morelos con el corazón Vamos con Amado, vamos por Morelos, va por nuestro estado, nuestro estado amado Hoy votemos con la razón y con el corazón, de Amorelos queremos salvarlo Vamos con Amado, vamos por Morelos, va por nuestro estado, nuestro estado amado Hoy votemos con la razón y con el corazón, de Amorelos queremos salvarlo Vamos con Amado, vamos con Amado Vamos con Amado, vamos con Amado